Eslamoda.com es una revista por internet que va enfocada a chicas de 12 a 19 años con temas relevantes según su edad, que pueden ir desde los chismes, horóscopos, tips de belleza, artículos. Comencé en el 2005 cuando no estaba estudiando y bueno, todo empezó como ocio, pero poco a poco nos tuvimos que enfocar a poder monetizar el sitio. En Eslamoda trabajamos aproximadamente 6 personas, que son mis superaliados, mis manos derechas. Tenemos un promedio de 3 millones y medio de visitas al mes. La idea de monetizarlo surge cuando nos empezamos a dar cuenta que las visitas iban incrementando muy rápido y por lo mismo teníamos que tener dinero para poder seguir el proyecto. Y ahí fue ya cuando nos encontramos a Google AdSense. Google AdSense es la herramienta más importante en internet para poder generar ingresos teniendo una página web o un blog. Funciona, bueno, tú te inscribes, buscas qué es lo que más conviene, qué tipo de formatos le convienen a tu sitio web. Al momento de inscribirnos en AdSense fue muy sencillo la forma en que trabajaba AdSense. Yo no tuve que invertir ni un solo peso, simplemente invertir dos minutos de mi tiempo inscribiéndome y creando el código y ya, para poder empezar a generar ingresos. Google AdSense definitivamente ha sido como la base de crecimiento de Eslamoda.com, ya que en un principio no contábamos con anunciantes de venta directa. Y al mismo tiempo nos motivó mucho al empezar a ver que generábamos ingresos. Fue muy motivante poder tratar de echarle más ganas todavía, ¿no? Para poder empezar a generar más ingresos y así poder invertir en más tecnología y en diseño y en mil cosas más, ¿no? Es muy fácil utilizar Google AdSense ya que, lo digo por experiencia propia, ya que desde que yo empecé, yo no tenía ni la más mínima idea casi de crear un código HTML y pues simplemente es cosa de inscribirte y Google te va guiando paso por paso. Utilizo Google Analytics para medir las visitas de mi sitio web. Hemos experimentado con muchísimos anuncios. Los formatos que más me han funcionado a mí son los, bueno, en primera el rectángulo de 336 por 280, después el de 300 por 250 y por último el Sky Crapper de 160 por 600. La forma de pago que utilizo para que me paguen Google AdSense es el depósito bancario y, bueno, es súper sencillo y es la forma más cómoda para mí ya que simplemente vas a contener una cuenta de banco. Google AdSense cada mes te deposita sin ninguna falla. Aparte de ayudarnos económicamente y poder empezar el proyecto de eslamada.com, Google nos ha enseñado mucho sobre cómo es el negocio, el modelo de negocio en Internet, sobre las impresiones de páginas, sobre el CPM y, bueno, te abre un poco más el panorama, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer para poder llevar tu sitio web a un siguiente nivel. El consejo que yo les daría a las personas que van empezando una página web en Internet es que, bueno, principalmente confíen en ellos mismos muchísimo, ¿no? Que sean constantes, ya que si no eres constante a los tres días puedes decir, ay, no estoy generando ya ni un peso o ni un dólar y lo puedes dejar, ¿no? Pero simplemente que crean en ellos mismos que no les importe lo que los demás digan porque muchas veces las personas no saben que Internet también puede llegar a ser un buen negocio, ¿no? Y, bueno, fue mi caso y yo estoy súper contento con el rendimiento que hemos tenido. Y definitivamente, pues, es un aliado que es la moda, no hubiera podido seguir sin Google AdSense. Definitivamente es una base.